Bien, nos encontramos aquí en el Club Esparta con el Nacho Pizano. Ignacio Pizano, uno de los profes del plantel de natación del Club Esparta. Bueno, Nacho otra temporada más y bueno, preparando a los chicos para lo que se viene este año, que bueno, más allá de hacer deporte, organizar un campeonato nacional, es una linda responsabilidad también. No, ni que hablar. Primero, muchas gracias por venir. Sí, estamos preparando ya la tercera temporada con Esteban. Este es un año muy particular porque, como ya sabemos, este año el campeonato es acá. Y bueno, con todos los preparativos que eso refiere. ¿Cuándo arrancaron? ¿Cuánto tiempo hace que ya están entrenando, Nacho? Bueno, en principio la idea era arrancar en noviembre. Con unos temas de que la piscina no había quedado pronta todavía, recién pudimos arrancarlo a mitad de noviembre con trabajos en tierra y después sí, pasamos a piscina ya en el primer día de diciembre. ¿El grupo de chicos se mantiene, se ha incrementado o más o menos el mismo número ahí? Bueno, la verdad que el número de chicos ha aumentado porque nuestro objetivo es que el plantel sea grande en lo que tienen nadadores, en lo que refiere a nadadores, que aumente el número del mismo. Entonces, bueno, nuestro trabajo en realidad estos últimos días ha sido recabar niños de la enseñanza, de la piscina libre, para ir sumando desde abajo, ir nutriendo desde abajo. Y bueno, a partir de un proceso que se está intentando llevar a cabo, en algún momento se va a tener un buen plantel competitivo, ¿no? Muy competitivo. Sí, Ignacio, contame un poquito, a fines de enero ahora se hace una pre-competencia, podamos decir, una toma de tiempo y después ya la recta final rumbo a febrero. ¿En qué etapa están? Bueno, sí, la verdad que ahora nos estamos preparando para lo que es el amistoso de Colonia, ahora a fin de enero, que es este domingo no el otro. Y bueno, a partir de ahí ya arrancan todos los amistosos. Después se viene Nacional Esparta acá, Fray Ventos allá, Carrasco, y ya nos queda el campeonato, ya se nos viene. Cuando queremos acordar ya estamos en el campeonato. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es preparando un poco eso, la toma de tiempo de Colonia, llegar lo mejor posible, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el último, el campeonato nacional, ¿no? Nacho, no por ser repetitivo deja de ser importante. El apoyo de los padres en esto es fundamental. No, ni qué hablar. Sin la comisión de padres, sin todos los padres que están acá y nos apoyan, nosotros no podríamos hacer esto posible, ¿no? Porque, como ya sabemos, este es un deporte muy sacrificado. Y si los padres no se comprometen tampoco a que los gurises tengan la responsabilidad de venir de mañana y de tarde, sabemos que, como te dije, muy sacrificado, sin los padres esto no se podría hacer posible, ¿no? Entonces, la verdad que desde la parte de los padres nosotros estamos muy conformes, es un club que responde siempre, que lo que refiere a padres está muy organizado, siempre están dispuestos a apoyarnos, siempre nos preguntan si nos falta algo, si no, la verdad que en ese sentido es un club muy lindo para trabajar, ¿no? Nacho, ¿con quién estás trabajando al frente del plantel? Bueno, ahora en realidad al frente del plantel está Esteban Lecor y yo lo que hago es darle una mano, estoy de ayudante con lo que tienen que ver los chiquitos. Él hace un poco más la parte de entrenamiento con los grandes y yo me encargo un poco más de lo de chiquito, de lo que es la enseñanza y, bueno, juntos miramos a ver qué niño podemos integrar al plantel, qué niño podemos llevar a los amistosos, qué le falta, pero más bien es un conjunto, que sí, dentro de lo que es el cubo, él se encarga de una parte y yo de otra, porque por suerte ya somos como 70 nadadores. Nacho, gracias y bueno, la mejor de la suerte para lo que sea bien. Bueno, muchas gracias por visitarnos y vamos arriba.